Y esto va para toda la gente alegre de la costa chica de Guerrero y de Oaxaca Para mis grandes amigos de Ometepet, Guerrero, Huehuetán, Margelia, Quexalapa, Pinotepa Nacional y Putla de Guerrero, Oaxaca Recuerdo la tarde que dijiste que me esperabas en el campo y yo muy contento fui a buscarte pero no estabas allá Por eso es que quiero hablar contigo porque lo que voy a decirte me tiene desesperado y con ganas de platicar Recuerdo la tarde que dijiste que me esperabas en el campo y yo muy contento fui a buscarte pero no estabas allá Por eso es que quiero hablar contigo porque lo que voy a decirte me tiene desesperado y con ganas de platicar Si tu me vacilas vas a ver como se castiga una mujer Si tu me vacilas vas a ver como se castiga una mujer Y un saludo para todos los charangueros de Guerrero y de Oaxaca ¡Osana Primo! Recuerdo la tarde que dijiste que me esperabas en el campo y yo muy contento fui a buscarte porque lo que voy a decirte me tiene desesperado y con ganas de platicar Recuerdo la tarde que me esperabas en el campo y yo muy contento fui a buscarte pero no estabas allá Por eso es que quiero hablar contigo porque lo que voy a decirte me tiene desesperado y con ganas de platicar Si tu me vacilas vas a ver como se castiga una mujer Si tu me vacilas vas a ver como se castiga una mujer ¡Viva! 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 Gracias.